Mientras tanto, en el Salón de la Justicia, vamos a seguir con las noticias buenas y las obras sociales de este programa. Vamos a unirnos a este momento que embarga de mucha alegría a Antonio Peter de la Rosa. ¿Qué pasó? ¿Alegría? ¿Qué pasó? Es una cadena. ¿Es usted una cadena? Es una cadena. ¿De oración o de exorcismo? Porque, no, 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 es una cadena de alegría y ver lo bello que se ve Omega con su pequeña criatura. Tú eres charlatán, o sea. ¡Mírenlo! Esa que te le puse el cerebro. No, 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 no. Mira, yo vi la foto. ¡Ay, qué cochita! Mira, yo vi la foto porque la esposa dice que sube esa foto y dice, él es un padre ejemplar. Él es un padre ejemplar. Él no puede estar pasando por eso. ¡Mira ahí, mamá! ¡Míralo ahí! Yo pienso que Omega, a través de su cuenta, lo que ha buscado subiendo este video, es apelar a la sensibilidad de la sociedad. Para que vean que, aunque él sea mini delincuente, él es un buen padre. Y él quiere que lo chanceen porque no importa que cometa ciertos delitos, pero él es un buen padre y por eso no deben meterlo preso. De papá, él lo cuida, él lo baja. Además que sería injusto que lo metan preso si él tiene responsabilidades como papá. Claro, usted dirá, él debió pensar eso primero antes de exponerse en una vía pública como arma de fuego. Sí, pero recuerda, amor, que ahora mismo no es por el arma de fuego que lo están juzgando, es porque él no firmaba el libro de amor anterior. Te voy a decir, como decía don Ramón, las dos cosas. Sí, también, señor, ustedes saben que Omega se ha dicho que sus problemas son de ira. Y evidentemente, él no ha resuelto. ¡Mi amor, de ira y vuelta! Y de hoy, ya también. ¡De ira y vuelta! Porque ahora va para la cárcel. Ahora con ese peinadito, dijo, para acá, venga, para acá. A mí me encanta la perra de Omega, Omega y la esposa. A mí lo que me dio fue, porque fue ella que subió la foto y dijo, este... Ay, mamá, le dé el mensaje. Le dé el mensaje. La esposa de Omega pone, ¡guau! Un padre ejemplar. Un esposo ejemplar. Un padre de familia ejemplar. Estoy muy sorprendida con el cambio que has dado. Todo el mundo lo ha visto en todo este tiempo. El primer tracado que has tenido, el primero, habladora. Porque era un mal momento donde te robaron, estabas incómodo, el voto, te hizo daño por un dinero, aparte de que te mencionaron a tu madre. ¡Páralo ahí, Yelida! Le robaron un dinero. Le robaron un dinero. Vamos a darle para atrás. ¿Significa que el chofer le robó el dinero y él le cayó atrás y entonces le agarró en un ceráforo? Señores, miren, esto es una prueba de que Omega tiene que santiguarse. Omega tiene que santiguarse. O sea, cuando él tuvo el tracado, minutos antes, horas antes, le habían robado un dinero. O sea, que a él le cayó en otro chelito. A él le cayó en los cuartos de una fiesta. O sea, la fiesta que él hizo, le robaron los chelitos. ¿La fiesta del miércoles? Ya sé lo que pasó. Sí, correcto, sí. Le robaron el dinero que tenía para echarle la gasolina a la guagua. Le pidió dinero o gasolina al chofer. Le dijo que no y lo amenazó con la pistola. ¡No, mi vida, no! Entonces, la mujer de Omega le maneja la cuenta de Instagram. Sí. Parece que ya no cambió la cuenta y publicó la misma cuenta de Omega. Vamos a terminarle el texto. Ponlo otra vez. Yo quedo loco. Acá, entonces, porque era un mal momento donde te robaron un dinero y aparte de que te mencionaron a tu madre mu. A tu madre muerta, creo que entiendo. Espero tenerte que será imposible pronto en casa. Mi vida, pero entonces. Mi vida y amor. Entonces, yo me pongo a narrar y me pongo a pensar. Omega salió de la fiesta el otro miércoles con el dinero. El chofer le cayó atrás. Entonces, mi amor, el chofer se le mete adelante, le roba el dinero, Omega sale del vehículo y lo amenaza. Tú estás buscando la justificación del por qué ese apeo molesto. No, mi vida, que en el mensaje ahí dice que le robaron un dinero. Hay que averiguar qué dinero fue. Eso pasa. A ti te pagan un dinero por fiesta. Claro. Y te lo pueden meter a tu casa y robar. Pero si tenemos que tragarle el cuento de que el arma era eléctrica, que me metan lo que quieran, que yo lo aguanto. No, mi vida, eso lo sabemos. Pero, señores, no todo es color de rosa porque la gente es... indolente. Mi vida, pero su apellido es de la rosa. No, no, no. Pero me voy a reír porque... Ay, Peter, qué chistoso. Pero la gente tan creativa en República Dominicana han creado múltiples memes para Omega. ¿Cómo? Para burlarse del fuerte, casa de artistas urbanos. Ok, el mayor vive en una mansión. La mansión John. Ay, sí. Bozalapara, una mansión con piscina. Y Omega. La cárcel era Victoria y en Villa Medina. No, señores, no así. No, el maestro no vive ahí. ¿Qué no qué? No hace ni tres meses que salió. El maestro no vive ahí. Señores, pido justicia. Ay, no. Y mira ahí. ¿Quién está brechando? Tranquilita. Espera. No, pero a Jennifer le dicen, era la met que estaba en el bochinche con el choque. Ah, ella no era la culpa. Ella dice, esperaré pacientemente a escondida. Y si él se resbala un poco. Mira, pero ya le dictaron medidas y todo eso. Ese bochinche de proceso, recuerda. Es así. ¿Qué dice Omega ahí? Qué lío. ¿Esa arma es eléctrica? No. Pero quizás el chofer le pidió un autógrafo y él se desmontó a firmárselo. Bueno, vamos a esperar qué va a pasar del poro Omega. Tradiciones dominicanas. El carnaval. Las mujeres en rolo, que yo no me quito mi rolo. La bichuela es con dulce. Omega preso. Y no, yo, que Omega preso puede ser en cualquier mes del año. Ay, sí. No hay que penadice, mi febrero carnaval. Mi pascua para la bichuela. Ay, así. Esto es una falta de respeto. Y el domingo por ser el rolo. Estoy foda. Tenemos más, ¿ok? Una cadena de oración para Omega, señores. Omega preso. La gasolina carísima. Y se puede andar hasta las 12. Oh, ya estamos en la normalidad. Y Omega preso. Ay, señores. En la realidad, en la realidad, ese meme. En la realidad, te la diré hoy, can, can. No, pero se pasaron. Ahora, ¿qué piensan ustedes que puede pasar con Omega en el día de hoy? Yo primero. Claro. Yo pienso que le van a revocar la libertad condicional por haber salido con un arma. Y entonces le van a hacer que cumpla lo que le faltaba de la condena. Mi vida, el abogado estaba diciendo que eso no era un arma de fuego, que era una pistola de esas eléctricas. Pero igualito, eso mata. Sí. No, pero la fiscalía dijo que estaba pintado, que no era el arma y que lo que se veía en video era una de cañón largo. Lo que pasa es que ustedes saben que él salió con una serie de reglas que debió de cumplir. Todos pasaban por lo que tú pasaste, Omega, a todos se nos traían motoritas, a todos los choferes de carro, porque son impertinentes hasta más. Ahora, lo que no debiste fue pararte, que tú no sabes controlar tu ira y con un arma, porque sea lo que sea, es un arma. Le robaron un dinero, Yelida. Pero tú no tienes una mansa guapo, yo tengo un bate adentro del vehículo. ¿Qué? Sí. Sí, fuera de costa. ¿Tú que sepa? Sí, y a veces me ha sucedido cosas, he tenido ganas de sacarlo. Claro. Pero el que se apega de un vehículo, con algo, tiene que estar dispuesto a que el otro también te lo haga. Entonces, yo agarro el bate también y digo, y si el otro tiene una pistola y me la vacía de ploma. O un machete. O un machete. Ah, y me deja... ¿Qué tú crees que pasa, pitoniza, con Omega? Mi vida, ¿y qué tú crees? Viejo este. Nada, mi vida, que se chupa en su tiempo preso. Pero tú estudiaste una tarde de Derecho, ¿qué sorpresa? Sí, mi vida, pero en esa tarde de Derecho, mi amor, el caso de Omega está muy fuerte para yo poderlo estudiar una tarde. ¿Tú que te parece criminalística, Yelida, qué crees que suceda? Tú que has tenido amores con varios delincuentes, amores, dime. No, que hay que poner el ejemplo en la sociedad dominicana. Tú que has visitado varias cárceles, tanto aquí como fuera, dino. ¿Por qué es que se ríen allá atrás? Tú ahorita crees la gente que ve y da. Mira, que hay que poner el ejemplo, lamentablemente. Tú que has pagado muchos abogados, morir. Si violas la ley, si violas la ley, no importa que sea artista, quien fuera tiene que cumplir. Lamentablemente, tú violaste un código, violaste una regla y hay que poner ejemplo contigo. Y ese control de ira, tú eso no lo has resuelto, que fue la principal causa que te llevó allá a la cárcel. Tú no controlas tu ira, lamentablemente. ¿Tú qué crees que pase, José Ángel, como la pitoniza? Bueno, ¿qué creo que pase? Lo que todo el mundo espera. ¿Que los están presos? Eso es lo que la gente espera. Ay, Dios. Y en la victoria ya están haciendo aquí el espacio. Ay, no, pero va. Ay, ya no lo quieren. Sí, sí, que va. ¿Papá, papá? ¿Papá? 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 ¿Papá?